Disculpa que no haya hecho la reseña antes, estoy ocupado en la preproducción de mi cortometraje, El Hacho. En un futuro voy a estar dando más detalles sobre este proyecto, así que pendientes a CinePR. Ahora vuelvo a tu programa regularmente preparado. En 1938 fue publicado el primer panel de la familia Adams, creado por Charles Adams. Y desde entonces, esta parodia de la familia americana ha recibido múltiples adaptaciones. Comenzando por la serie de 1964, que tras 64 episodios, dos temporadas y el especial de 1972, Halloween with the new Adams family, marcó la primera adaptación del trabajo de Adams. A esto le sigue el crossover con Scooby-Doo de 1972, titulado Wednesday is Missing, y la serie animada de 1973. Como muchos de ustedes, yo me crié viendo las películas y series animadas de los 90. También sé que en 1998 hubo una película directa a video con Tim Curry como Gómez, y que también hubo una serie, pero realmente no estoy muy familiarizado con estas adaptaciones. En el 2010, Tim Burton anunció que iba a ser una película animada con la técnica de stop motion, lo cual cae como anillo al dedo, pero por una razón u otra, este proyecto no se dio, y terminó evolucionando en la película de CGI tridimensional del 2019, la cual vi en Tailandia, y me gustó. Nunca vi la secuela. Ahora tenemos esta nueva adaptación con una historia coming to age de misterio y horror sobrenatural, en donde Wednesday, tras sufrir un intento de asesinato en la academia Nevermore, comienza a investigar y descubrir los secretos de la academia, el pueblo adyacente y su familia. Esta serie es un derivado de muchas cosas, probablemente como yo pensaste en Harry Potter. También podríamos hablar de Miss Pilgrim, Sabrina, Riverdale, hasta Nova Holmes. Entiéndase, lo que funciona de esta serie no es su historia ni nada de eso, son sus personajes y tono. Cómo este personaje entra a este mundo y cómo el mundo reacciona al personaje. De la misma forma que hay muchas series de hospitales, pero cuando llegó House MD, cambió el juego. Thank you. ¿Por qué? Porque entonces pusiste a un personaje que es totalmente diferente y que rompe todas las reglas de lo que en este género normalmente se ve. Y eso es lo que trae Wednesday. Un personaje oscuro, gracioso, con humor negro, satírico, que siempre tiene algo que decir en esta historia con un tono gótico, oscuro, fantasía, con un monstruo que claramente es de Tim Burton por los ojos. Por cierto, también hay referencia a Batman Returns cuando en el episodio 3, si no me equivoco, vemos a Wednesday con el traje de las gatitas cuando está en la competencia, y que posiblemente es una referencia a El Cáliz de Fuego. Cuando todo esto le añades el humor negro de la familia Adam, logras crear algo refrescante gracias a sus personajes. Y eso es por lo que la serie funciona. Son sus personajes, sus características y las interpretaciones de los mismos. Yo me crié viendo las películas de los 90. Hay mucha nostalgia cuando yo veo una nueva interpretación de estos personajes. Pero la clave está en la palabra nostalgia. El hecho de que algo sea nostálgico no significa que no pueden hacerse nuevas versiones de ese personaje. Y Gena Ortega la partió, se comió el papel. O sea, hay tantas y tantas escenas. Claro, en parte es gracias al guión, que definitivamente entiende al personaje, pero también está la interpretación. Y ella siempre está con esta cara seria, calculadora, egoísta. Y eso se ve en su interpretación. Además, está la escena del baile, que también recuerda El Cáliz de Fuego, el baile de Navidad. El Neovermo es como Hogwarts, o como The World's Witch, son los X-Men. O sea, podemos amar diferentes versiones de los mismos personajes y podemos apreciarlas por lo que son. Y a veces es divertido compararlas. En este caso, yo creo que es un ejercicio sin muchas gracias. Si seguimos hablando del elenco, tengo que mencionar a la verdadera versión de Lady Dimitrescu. Gwendoline Christie, que actriz. Qué presencia. Su físico es imponente. Una mujer alta. Hay una escena en donde se ve la mano de ella y parece que puede coger a Wednesday por la cara y levantarla. Hagan una película de recién nivel, Village, ya. Excelente contraposición del personaje. Uno espera que... La historia te telegrafea que el personaje va a hacer algo, pero después se convierte en otra cosa. Y me gustó mucho cómo trabajaron eso. Esto es una serie que se siente bien episodica. A mí me hubiera gustado que se hubiera sentido más una narrativa coherente y no se hubiera sentido tanto filler entre medio. No es que tenga nada de malo, especialmente los primeros cuatro episodios se sienten bien interconectados. El quinto y el sexto se sienten bien filler. Y el séptimo y octavo claramente están tratando de cerrar la historia de una manera satisfactoria, pero... La historia es bien predecible. Cuando se revela quién es el villano... Yo lo vi venir desde el primer episodio, pero la serie hace sus jugadas adecuadas para que no esté 100% seguro. Y en ese sentido, la historia se mantiene interesante como hasta el quinto episodio, para ser honesto. No es nada del otro mundo. Lo que hace que esta serie funcione son sus personajes, su elenco y su dirección. El tono, lo que trajo Tim Burton a la mesa. Mi escena favorita sigue siendo la del primer episodio, cuando ya está tocando por primera vez el cello. Si el episodio se acababa en esa escena, yo hubiera estado feliz. Pero continúa. Y muchas veces los episodios, en mi opinión, continúan más de lo necesario porque tienen un ritmo narrativo como inconsistente. Como que intentan siempre hacer tres actos y no siempre necesitan los tres actos. A veces con dos era suficiente. ¿Y qué es la que hay con la traducción de Wednesday a Merlina en Hispanoamérica? No le podían poner miércoles. No hace sentido que se llame Merlina. O sea, hay un chiste en la serie, que es cuando por primera vez están en la oficina de la directora, que no hace sentido en español, cuando lo ves en Latinoamérica. Porque ella le pregunta, ah, tu nombre es miércoles. ¿Naciste en ese día? Y ella le dice, no, nací en viernes 13. Y después yo vi la escena en español y le dice, ah, Merlina, un nombre especial. Y ella simplemente le dice, ah, nací en viernes 13. O sea, Fred Armisen aparece en un episodio como el tío Lucas. Pero me encantaría ver más de Fred Armisen en una segunda temporada. Mis personajes favoritos fuera de los ya conocidos y los ya mencionados son la sirena bianca interpretada por Joey Sunday, esa voz de mujerón. Y nuevamente, un personaje que aunque no me encantó como lo trabajaron a lo largo de los ocho episodios, fue lo suficientemente bueno como para yo comprar esta dinámica de villana. No villana, sino rival y luego aliada. Y yo creo que hicieron un buen trabajo en enfocarse en lo que era importante, aunque quizás a mí me hubiera gustado ver un poquito más de esa transición, de conocer un poco más a Bianca y no simplemente que de momento se sentaran juntas y como que tuvieran este momento de conexión que se siente artificial. Annie Sinclair es la compañera de cuarto de Wednesday y la antítesis de ella. Ella es colorida, alegre, ella es un huracán de energía. Encantó como este personaje sigue chocando con Wednesday y como eventualmente creando un balance. Ella es una mujer lobo que no se puede transformar. Y pues obviamente eso nos da a entender cuál va a ser el arco de historia y qué va a pasar en el último episodio probablemente. Pero es como Emma Myers interpreta a este personaje, lo que hace que funcione. Y esto fácilmente pudo ser una caricatura, pero la energía de ella machea también con la de Jenna Ortega que funciona. Y por último, mi personaje favorito es Dedos, interpretado por Víctor Dorobantu. Probablemente el personaje más complicado de la historia porque al ser silente y solamente tenerle la mano pues tienen que buscar muchas maneras para expresar, además de hablar en lenguaje de señas pero tienen que buscar maneras dinámicas para expresar sentimientos. Y tú lo entiendes, tú lo entiendes. La mayoría del tiempo tú lo entiendes a menos que esté diciendo algo bien específico entonces ahí los personajes pues hacen eco de lo que él está diciendo. Y como lo utilizaron, me encantó. Estoy loco por ver una segunda temporada. No necesariamente por el misterio dejado abierto que pasó con el anillo, que pasó con el personaje de Cristina Richie donde está, que va a pasar con los otros personajes que se dejaron arco de historia abierto, sino porque quiero volver a estar con estos personajes. Estar con estos personajes es divertido. Y sí, quiero ver más de la familia Adams. Y sí, quiero ver más la dinámica escolar. Floppy, dile hola, hola. Pero lo que trajo a la mesa esta serie me gustó mucho. Las referencias a Carrie, Freaking Loved, este humor negro, este sentimiento de horror, de fantasía oscura, el misterio. Creo que funciona todo muy bien. Y es por eso que entre lo bueno, lo malo y lo ok, yo le voy a dar a Wednesday una vez. Pero, esa es solamente mi opinión. Ahora déjame saber la tuya en la sección de comentarios. Como siempre, si te gustó este video, dale like y compártelo. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle a la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido. Este fue Mac de CinePR y será. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!